Música Diógenes Abreu es un dominicano que migró a los Estados Unidos huyéndole tal vez a la pobreza los problemas de aquí pero se ha instalado allá y ha seguido su lucha que la inició desde muy joven acá por más democracia por más democracia social por respecto a los derechos humanos Diógenes Abreu, escritor uno de sus libros es este A lo Gringo se llama es el primer tomo de una trilogía porque son tres primero buenos días bienvenido Diógenes a lo Gringo y gracias por traerme aquí y compartir con ustedes hablando de los temas que nos apasionan porque ya me di cuenta que la pasión es mutua pues ese sí es una trilogía a lo Gringo ese es el tomo uno el tomo dos salió ya está en Amazon desgraciadamente no tengo copia impresa y entonces el tomo tres será una compilación de todas las entrevistas los testimonios que acumulé durante ese proceso de investigación pero ahí hay cosas pero cuéntanos de qué se trata el libro es una especie de revisión sociológica de la historia dominicana más reciente desde el periodo ahí la boca calle antes de que asesinaran a Trujillo como se orquestó todo ese complot para salir de Trujillo e instalar en la República Dominicana un tipo de gobierno que beneficiara a los Estados Unidos y que contrapusiera ese proyecto a la revolución cubana y la expansión la influencia que pudiera tener la revolución cubana en el continente como tal lo lograron entonces lo que hago es manejar fuentes que muchos historiadores dominicanos no manejaron antes sobre el tema los documentos personales de Luis Muñoz Marín por ejemplo los documentos personales de Sacha Volman y Norman Thomas los documentos personales de Romualdi personajes que influyeron bastante en el proceso político dominicano pero que no se le puso mucha atención mucha gente conoce de Sacha Volman pero hay toda una leyenda alrededor de Sacha Volman pero aquí los documentos dicen toda otra historia su participación dentro de la CIA todavía hasta 1976 que estuvo él acá y que hallazgos interesantes que lesiones y aprendizajes de esa parte de la historia dominicana para mí fue toda una transformación porque nosotros somos educados aquí yo pasé por el sistema educativo dominicano y nos cuentan mucho sobre personajes históricos nuestros y su entrega al desarrollo de un proceso democrático la gran sorpresa para mí fue de que algunos de esos relatos que se nos hacen sobre cómo se transcurrió ese proceso incluso el mismo proceso de asesinar a Trujillo no se corresponden del todo con la verdad documentada cuando vas a los documentos te das cuenta de que te han dicho cosas a veces acomodadas para proteger prestigios familiares intereses económicos intereses políticos un ejemplo bueno el mismo personaje de Sasha Bolman como por ejemplo se ha creado la leyenda de que Sasha Bolman vino aquí para instaurar la democracia ayudar a instaurar la democracia en la República Dominicana y que es un personaje al cual el país le debe muchísimo sin embargo la documentación que está contenida en mi libro en los dos tomos demuestra de que no que fue parte de una avanzada organizada y controlada por la CIA financiada por la CIA y que el propósito de eso era todo lo contrario era asegurarse que no hubiera un proceso democrático en la República Dominicana libre limpio y mucho menos que fuera acercándose al proyecto revolucionario cubano así que para mí eso fue importante bueno tú tienes además de este libro otros sí sí varios que hablan bastante de la relación de aquella comunidad con esta claro sí cuántos son cuántos libros ha tratado temas como el de las mujeres como el tema haitiano sí sí sin haitianidad no hay dominicanidad se titula uno de mis libros que ganó premio allá en New York y eso es lo que trata es sencillamente rescatar lo que es nuestra herencia haitiana y celebrarla así como celebramos lo que es nuestra herencia española nuestra herencia árabe nuestra herencia judía y ¿qué heredamos nosotros de los sitianos? te lo pregunto porque es un tema controversial que muchos sectores se niegan ¿qué heredamos? yo he sido puesto en la lista negra de mucha gente que me declara como fusionista pero bueno ahí está por ejemplo un mito que hay alrededor del bambulá en Samaná es ese de que el bambulá y otras expresiones culturales nuestras que hay en esa región fueron traídas por los negros que emigraron de los Estados Unidos y que esos negros nada tienen que ver con la población haitiana y en ese libro yo demuestro todo lo contrario documentado no que yo estoy inventándome y que yo creo sino que hay documentos tanto de los Estados Unidos de esas fuentes documentales allá y de otras regiones como es imposible que esos religiosos protestantes que hay en Samaná pudieran traer una expresión como esa porque son muy conservadores y se oponen a todo ese tipo de expresión de hecho tengo citas de ellos hablando en contra de esas expresiones entonces todo lo contrario tengo citas demostrando de que la presencia de la comunidad haitiana en lo que era o lo que es New Orleans y más en esa zona de Congo de Congo Square está fuertemente documentada allá el aporte que hizo esa comunidad haitiana dentro de la sociedad estadounidense y de las regiones donde vinieron muchos de esos negros de Samaná porque el mito es creerse de que esos negros de Samaná no tienen nada que ver con la comunidad haitiana y es todo lo contrario según la documentación que hay en ese libro Dios Enés además de tu extensa producción bibliográfica tú también eres conocido y ya lo decía Alberto más atrás por una historia una lucha también de luchas sociales en el caso de ahora que recibes en Estados Unidos ¿cómo se articula eso con la comunidad dominicana allá? ¿qué haces? ¿y cómo la sociedad dominicana también que está representada allá responde? pues yo trabajo desde 1986 con Northern Manhattan Improvement Corporation que es una lo que nosotros llamamos una ONG una organización sin fines de lucro que ofrece servicios gratuitos a la comunidad esencialmente la comunidad dominicana así que yo tengo acceso privilegiado a la intimidad de la familia dominicana y tenemos servicios de asistencia legal tenemos un programa en contra de la violencia intrafamiliar tenemos servicios de inmigración personas que tengan problemas inmigratorios educación de adultos varios otros programas y eso yo trabajo para el componente que se encarga de organizar la comunidad para luchar por mejores servicios y mejorar la calidad de vida de la comunidad eso me da un acceso increíble a todas las necesidades que tiene la comunidad dominicana allá para poder organizarla alrededor de esas necesidades ¿y cuáles son las necesidades más? Muchísimo vivienda educación seguridad ahora mismo hay un problema gravísimo de seguridad dentro de nuestro país en los países donde viene Giuliani que supuestamente tiene la fórmula de resolver eso porque la pandemia creó toda una secuela de situaciones de salud mental y también desequilibrio económico en muchísima gente y la delincuencia se ha recrudecido desgraciadamente en ese tipo de sociedad lo que se tiende a buscar como solución es policía y más policías y más policías y no se le pone mucha atención al problema de salud mental y las necesidades económicas que la gente tiene aquí también hay algo de eso es un modelo nosotros tendemos a ser un reflejo de eso pero sí ese es uno de los problemas pero se habla de que también en Estados Unidos hay exclusión social o todavía y discriminación racial pero claro la comunidad dominicana es víctima de eso bueno sí porque somos parte del componente de gente de segunda clase y a veces de tercera la sociedad estadounidense está estructurada para que sea la gente blanca que tenga control de lo que son los mayores recursos de esa sociedad y todavía eso no se ha roto el hecho de que tú vayas a nuestros vecindarios y veas las condiciones de la vivienda donde nosotros estamos las calles la condición de las escuelas la calidad misma de la educación que recibimos en esas escuelas te dice que eso es diferente a los barrios donde vive la gente blanca porque hay una diferencia entre una escuela dependiendo del lugar incluso del dinero que se invierte en las escuelas y eso ha sido una lucha fuerte nuestra ya gente como Adriano Espaillat y Dani Sorogríguez Miguel Martínez y gente así que terminó siendo representante político nuestro comenzaron sus luchas precisamente luchando para mejores a propósito de las luchas políticas ahora acaban de celebrar selecciones parciales en los Estados Unidos y oía un representante de la comunidad dominicana en Nueva York diciendo que sin esa comunidad la actual gobernadora no hubiese ganado inclusive las encuestas decían que estaba en peligro la comunidad y ganó y dice que en gran medida se debió a que se hizo campaña dentro de la comunidad dominicana que entendió que ya era que tal es cierto y tú tienes un alcalde ahora también que es dominicano de origen dominicano bueno allá en los Estados Unidos hay varios muchos lugares pero me refiero a la gran urbe bueno en New York lo que hay es el alcalde es afroamericano pero muy cercano de la comunidad él ha venido aquí él tiene una relación fuerte con la comunidad dominicana y por eso tiene como su este dirigente del asunto de transporte a Aydanis Rodríguez que es un dominicano que lo apoyó muchísimo pero esa expresión si la comunidad dominicana ha tenido un desarrollo demográfico bastante ya el número es significativo la gente que se ha registrado para votar es significativa y cuando se moviliza ese número de votantes de una manera correcta puede ser decisivo en unas elecciones y eso es lo que ha pasado y por eso se le está poniendo tanta atención a la comunidad dominicana allá somos un fenómeno la verdad que pocas comunidades en tan poco tiempo han logrado lo que nosotros como comunidad hemos logrado tuvimos un secretario del trabajo durante la administración de Obama que era dominicano dominicano o descendiente de dominicanos y dice que hay una población de descendientes de los dominicanos muy alta en las universidades estudiando la gran mayoría porque en Estados Unidos la educación es elitista por lo menos a nivel de universidades a nivel de educación inicial y media esas universidades privadas son difíciles pero las universidades públicas sobre todo estados que son liberales como New York por eso en New York la mayoría en las universidades son dominicanos de la población y hay una presencia de profesores también a mí me gustaría que tú compararas República Dominicana y Estados Unidos con el tema migración nosotros aquí tenemos un alto flujo migratorio de Haití por razones socioeconómicas pero a la vez también somos un país donde hay una cantidad importante de migrantes ¿cómo comparas? vemos por ejemplo que en el caso de Estados Unidos nos cuenta que hay migrantes dominicanos que han logrado tener acceso a puestos de poder político aquí en Dominicana ni imaginarse un haitiano diputado ese es un tema que yo trato en muchos de mis libros porque obviamente yo he vivido esa experiencia en carne propia y lo que yo digo es que nosotros cuando vamos allá nos convertimos en el haitiano que encontramos acá nosotros allá nos transformamos en el haitiano que odiamos y que rechazamos y que discriminamos porque allá nos tratan entonces como esa categoría nos discriminan tenemos que hacer los trabajos que los estadounidenses allá no quieren hacer claro se rehúsan a hacer nos pagan salarios más o menos relativo a lo que es la mano de obra barata haitiana acá entonces nosotros peleamos por conquistas sociales por respeto a nuestros derechos humanos y eso obviamente la población haitiana aquí tiene que hacerlo como inmigrantes y eso no quiere decir que nosotros ya nos queremos apoderar de los Estados Unidos ni queremos fusionar los Estados Unidos con República Dominicana nosotros tenemos jueces tenemos alcaldes tenemos directores de precintos tenemos médicos en las más altas esferas de hospitales importantísimos allá imagínate tú bueno tenemos representantes en el Congreso estadounidense tenemos asambleístas tenemos ¿cómo se dice eso? representantes políticos en los órganos de poder y yo creo que eso finalmente debe de entregarse a la población haitiana inmigrante y eso ayuda a que se respete los derechos de la comunidad y a elaborarse políticas que beneficien a nuestra comunidad en República Dominicana de aquella reforma de 1994 se incorporó por iniciativa de Peña Gómez el derecho a la doble nacionalidad claro y de hecho muchos de los dominicanos que adquirieron la nacionalidad estadounidense también conservan la nuestra y eso soy yo uno de ellos eso es importante tú eres un ejemplo claro, claro eso no quiere decir que dejaste de ser dominicano yo soy más dominicano que cualquiera que vive aquí 24 horas al día más que mil mi hijo que no nació aquí mi hijo que no nació aquí es más dominicano que muchos que nacieron acá o sea que fue mira lo que pasa es que nosotros hemos construido una dominicanidad distinta no hay una sola forma de ser dominicano eso no es cierto no es verdad que porque tú tengas la bandera encima tuya tú eres más dominicano que yo que tengo dos banderas la bandera de los Estados Unidos y la bandera dominicana y si me es posible tengo tres banderas y cómo se define la dominicanidad para ti entonces bueno la dominicanidad es un sentido de pertenencia y si no es incluso en mi libro yo planteo eso de que nosotros necesariamente no estamos planteando una dominicanidad de defensa de un territorio y matándonos por un territorio eso no es necesariamente lo fundamental sino ese sentido de pertenencia esos valores que nosotros identificamos como nuestros pero también el aporte que nosotros hacemos a esos valores porque ojo de allá ese trabajo que está haciendo Iván Domínguez por ejemplo allá con los muchachos de Alianza Cultural Center algunos de esos muchachos trajeron incluso ritmos musicales que se han perdido aquí en República Dominicana y esos muchachos lo están rescatando allá se los llevaron de regreso a Jarabacoa un ritmo musical que se había ya extinguido o sea que los aportes que nosotros hacemos a la dominicanidad nuestra dominicanidad es parte de este conglomerado que nosotros llamamos República Dominicana Dios pero que pena que se acabe el tiempo no le podemos decir vuelve pronto el hombre vive en los países se no terminaba el tiempo lamentablemente muchísimas gracias nos faltó la parte del cultural y el asunto del comercio hablamos algo ahí pero es que tenemos otra entrevista no hay problema en el día de hoy así que vamos a pausar amigas y amigos televidentes y regresamos entonces con la ganadora del primer lugar del premio mujeres que cambian en mundo no se vayan que no se van a arrepentir después de los órdenes si no se van a arrepentir